Música Amigos en la despensa Esta es la historia de Adriana Una niña simpática y vivaz de 6 años Que vive en una amplia y soleada casa con sus padres Entre semana, cuando regresa de la escuela por las tardes Siempre pasa por la despensa a recoger la comida que su mamá le ha preparado La despensa es un cuartito pequeño al lado de la cocina Iluminado por la poca luz que entra por una ventana muy cerca de la puerta Para Adriana le resultaba un lugar mágico Lleno de olores y colores que surgen de los frascos Cajas y paquetes acomodados en perfecto orden en los estantes Que cubren las cuatro paredes Desde abajo hasta arriba Una tarde Que venía muy cansada de la escuela Se sentó en un pequeño banco Que allí tenía su mamá Y al terminar el bocadillo Se quedó adormilada Hasta que de pronto Una sonora voz la despertó Hola Adriana ¿Cómo te ha ido en la escuela hoy? Adriana Abre los ojos Y no ve a nadie Y pregunta ¿Quién habla? Y la voz contesta Soy yo Tu caja de cereales para el desayuno ¿No me reconoces? Con lo bonita que soy Con mis caras rectangulares Y mis bonitas esquinas que tan esbelta me hacen No como esos redondos y gorditos botes de mermelada Yo pertenezco a la familia de los prismas Oye, oye Sin ofender, eh Que nosotros pertenecemos a la muy noble familia de los cilindros Como les pasa también a los frascos de conserva Ahora soy yo la que me quejo Aunque me llaman la caja de los quesos También soy un cilindro Eso sí Bajito y achaparradito Igual que nosotros Dijeron a la vez varios rollos de papel higiénico y de cocina A mí también me llaman caja Dijo un dulce envase de chocolate Pero en realidad Soy un prisma triangular Adriana Que es una niña muy curiosa Y no pierde ocasión para aprender Decide intervenir Y pedir que le expliquen bien las características de cada familia Prismas y cilindros De las que tan orgulloso se sienten La caja de cereales del desayuno toma la palabra Y dice Los prismas somos cuerpos geométricos Con caras, lados y vértices O picos La cara sobre la que nos apoyamos Se llama base Y puede ser un triángulo Un cuadrado Un rectángulo O un rombo Figuras que tú ya conoces de la escuela El resto de las caras Son siempre rectángulos Ahora Habla la lata de leche condensada Y le dice Nosotros los cilindros Somos cuerpos redondos Y podemos rodar con gran facilidad No tenemos picos Ni caras rectangulares Pero si bases Que siempre son círculos Y tú ya los conoces Entonces Se oyó una lejana voz Que se quejaba No se olviden de mí Aunque estoy permanentemente En el refrigerador Y no me vean Aquí estoy Soy el cucurucho de helado Y soy de la familia de los conos Llena de alegría Adriana exclamó Queridos envases Yo a todos los considero Mis amigos Y todas sus formas Prisma Cilindro O cono Me parecen preciosas Así que Dejen de discutir Que todos son igual de hermosos E importantes Y de esta manera Se acabó la discusión Y la paz en la despensa Nuevamente reino Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado No 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 ¡Suscríbete!